Bienvenidos a Cinema 20.1. Esta noche tenemos un programa dedicado quizás a uno de los cineastas más importantes que existen en Latinoamérica. Y lo que pueda decir de él probablemente sea poco en relación al reconocimiento internacional que sus películas han tenido en festivales tan importantes como Locarno, La Habana, El Bafisi, Mar de Plata, Toronto, Cannes, por supuesto, San Sebastián, que es un poco uno de los festivales que lo descubre junto con Locarno. Y se trata, por supuesto, de Julio Hernández Cordón, que es un cineasta identificado, además, naturalmente, con el cine centroamericano. Su origen es guatemalteco-mexicano-estadounidense, lo cual espero que nos lo platique en un momento. Y ha realizado películas tan notables como Gasolina, Te Prometo Anarquía, Cómprame un Revolver, que es su película más reciente. Y en medio de ellas, bueno, otras películas notabilísimas como Las Marimbas del Infierno, Hasta el Sol tiene Manchas. En fin, una carrera muy, muy larga para un cineasta muy joven, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Y él es nuestro invitado esta noche, un cine un poco extremo, un cine en la frontera de la ficción y el documental. Y me parece que su obra es enormemente importante. Él es nuestro invitado de hoy, estoy seguro que lo van a disfrutar. Julio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que estás medio en tour de promoción de Te Prometo Un Revolver, pero nos gustaría un poco irnos más atrás con el inicio de tu carrera y el inicio un poco de la decisión de estudiar cine. Estudiaste Ciencias de la Comunicación en Guatemala, fuiste periodista de la sección cultural. ¿Cómo llegas finalmente a decidir que querías estudiar cine? Bueno, primero gracias por la invitación y por el espacio. Siempre quise estudiar cine, desde los 17 años, pero bueno, fui muy mal estudiante en toda mi educación básica. Entonces, pues mis padres me dijeron que estaba loco si quería estudiar cine. Lo clásico de que pensaban que necesitaba una carrera previa para la vida. Y realmente decidí estudiar cine por una cosa muy casual. Estaba en Costa Rica, viviendo en Costa Rica, y había una chica que tenía una amiga y ella me comentó que yo debería estudiar cine. Y yo ni siquiera sabía que se podía estudiar cine. La chica me gustaba y le dije, sí, voy a estudiar cine. Y luego me di cuenta que realmente quería eso. Más bien yo me ubicaba como periodista o como escritor o sí, no tanto como cineasta. Pero siempre, como que el cine siempre me acompañó. Creciente es Coco, en el Estado de México. Mi papá es chapinguero. Y vengo de una familia que es atea por, bueno, yo soy la tercera generación de ateos. De ateos agnósticos, suena más elegante. Y mi padre me llevaba al cine todos los domingos. Y en esa época había permanencia voluntaria. Y entonces veíamos dos o tres películas el domingo. Y a partir de las películas que vi, a eso me ponía a jugar el resto de la semana, ¿no? En el lugar donde Creciente es Coco. Y no sé, siempre, creo que siempre utilicé como la imaginación para jugar y para divertirme, obviamente. Y quería como un trabajo que tuviera que ver con eso. No lo tenía muy claro qué podía hacer hasta que escuché este comentario de esta amiga. Y eras un cinéfilo apasionado. ¿Recuerdas alguna película o algunas películas que te hayan marcado particularmente en esta etapa de la infancia? Es que alguna vez recuerdo que me escribiste algo sobre la banda de los panchitos. Ahora que estás hablando de comprarme un revólver, hablas de Mad Max, por ejemplo, de aquel Mad Max, de George Miller. En fin, o sea, como que siento que hay una serie de películas en el pasado de uno que luego salen en las películas que haces. Pues sí, pero bueno, no un poquito de vergüenza, porque el tipo de cine que llegaba a Texcoco era como muy de clase B. Sobre todo eran películas en la tercera dimensión y eran de Bruce Lee, las de James Bond y como de Bob Spencer. Y Transil. Ajá, esas son las películas que me llevaba mi papá a ver. Pero pasaba algo también como bastante, creo que importante, que íbamos a Guatemala por tierra, y a Morelos y qué sé yo. Y en esa época creo que el radio, el auto de mi papá no funcionaba bien. Entonces mi papá nos pasaba contando historias de Emiliano Zapata y cuando íbamos a Guatemala de Chucho Roto, ¿no? Sobre todo cuando atravesamos Puebla y nos comentaba que Chucho Roto se escondía ahí y que la habían encerrado en San Juan de Ulúa y todo ese tipo de cosas. Y no sé qué tanto inventaba él, o estiraba la anécdota para tenerlo, para tenernos tranquilos durante el trayecto. Y bueno, crecí como escuchando estas historias y viendo estas películas y todas las películas a las que nos llevaba mi papá eran como de aventuras y de acción y ese tipo de cosas. Y debido a eso creo que yo de niño pensé que me iba a dedicar a ser como guerrillero, como ladrón, más bien quería ser eso, ¿no? O espía o qué sé yo. Y jugaba realmente a eso. Me metí a las casas de los vecinos. Hacíamos tácticas de guerra para apedrear a los albañiles de las construcciones de al lado. Ok. Pero pensaba, a partir de estas historias que cuentas, hay normalmente, prácticamente en casi todo tu cine, en todas tus películas, una presencia del crimen o una presencia de una transgresión social permanente en todos los personajes. Siempre hay un punto donde los personajes van a hacer algo que, digamos, está en contra de la norma, está en contra de la ley, etc. Y ahora que contabas de Chucho el Roto o del propio Emiliano Zapata, siendo un revolucionario de justificación de todo, pues no lo veo tan lejano de tu mundo cinematográfico. No, pues, sí, me inundaron de este tipo de personajes y sobre todo crecí en una colonia como de profesores, ¿no? Profesores de Chapingo. Una colonia como de... Las familias estaban ubicadas por el doctor Hernández, el doctor Sotres, Martínez. Todo era como muy correcto. Y hice como una pandilla de amigos que realmente sí hicimos varias como travesuras, ¿no? En las casas o íbamos a los terrenos experimentales de Chapingo a robar fruta o a meternos a nadar a los pozos. Como que todo tenía que ver con cosas físicas y ponernos como a prueba. Pero también porque soy asmático desde los seis meses, entonces tenía prohibido hacer un montón de cosas, ¿no? Mi mamá me sobreprotegía, creo. Entonces, cuando estaba jugando a fútbol, llegaba y quería que yo jugara a fútbol con una bufanda, con guantes. Uy. Me llegaba a darme los medicamentos, dormí durante toda mi infancia con vaporizadores. Entonces, mi cuarto era como una nube de calor tan extremo que yo prefería. Me acostaba en el piso, o sea, me quitaba la ropa porque era el lugar más fresco que había. Que había en la casa. Que había y... Ah, güey, no mames, cambia de tema, Miguel, no mames. Y eso, y toda la primaria me la pasé desde primero hasta sexto año planeando con un amigo de qué manera nos escapamos de la escuela, ¿no? Ya sea cavando un túnel para pasar bajo del muro o nos saltábamos el muro. Pero nos dedicábamos en el recreo a pensar cómo nos salen. Cómo escapar. Cómo escapar, ¿no? Y fue muy... Cuando ya estuve en el CCC y Juan Mora nos compartió la película de Bresol, la de Un prisionero se escapa. El condenado a muerte se escapa. Ajá, sí, sí. Te identificaste muchísimo. Me impresionó tanto y me... Sí, entre que me identifiqué y no sé, creo que hay varios elementos. Perdón, sí soy un poquito disperso, pero también creo que tuvo que ver con el tipo de televisión que pasaban en esa época que eran los intocables, combate. Y crecí escuchando historias como de, sí, creo que outsiders, ¿no? De cierta manera. Mi papá era fanático del zorro también, entonces eran las historias del zorro. Como que todo tenía que ver con una cuestión también como política en el sentido del zorro contra los españoles, chucho roto contra los ricos. ¿Qué hicieron? El que le robó a los ricos para darle a los pobres. Emiliano Zapata, ¿no? Todo esto de Emiliano Zapata. Y no sé, me influyó. Oye, Julio, ¿qué pasó en el CCC, ya que lo mencionas? Porque revisando tu filmografía oficial, digamos, no encuentro un corto tuyo, no recuerdo un corto tuyo, generacionalmente somos muy cercanos. No recuerdo haber visto cortos tuyos que hiciste ahí, los terminabas, se exhibían. Pienso en la generación a la que perteneces, que lo platicábamos ahorita un poquito fuera del aire. Digo, prácticamente toda tu generación sigue trabajando ahí, todos ustedes, o sea, son una generación, digamos, que prácticamente egresó a puro profesional, en realidad. ¿Pero qué pasó contigo en el CCC? Híjole, creo que fue varias cosas. Primero que al principio me desencanté un poquito de la escuela. Sucedió algo que llegué pensando con, bueno, lleva muchas historias que quería hacer en Guatemala, ¿no? Que soy binacional y estando en el CCC me di cuenta que la manera que me estaban enseñando a hacer cine no lo podía replicar en Guatemala porque no había, no hay infraestructura en Guatemala. O sea, ¿te parecía muy industrial la educación orientada a hacer un cine muy industrial? No solo industrial, sino tradicional, como todo este asunto del foro, del actor, de presupuestos incansables, o sea, sí, incansables para mí. Y toda esta tecnología y equipo que me... Pero digamos, tu paso por el CCC, ¿hay algo que haya quedado positivo más allá de, por supuesto, no solo tener una camiseta, sino aprender muchas herramientas formales, técnicas para hacer cine? Para mí, las cosas más importantes fue coincidir en un espacio donde todas las personas querían hacer cine, ¿no? Venía de Guatemala y decir que quería hacer cine era como una cosa descabellada, como rara, como incomprendida, y de repente estoy en un espacio donde hay 20 personas que tienen decidido hacer cine y lo ven viable. Eso me pareció como alucinante. Dos, los profesores que tuve, ¿no? La información que se compartió. Y otra cosa que fue como muy vital, que no es tanto como de la escuela, sino lo que me brindó la Ciudad de México, como información orgánica, ¿no? Los museos, la cineteca, las librerías, la gente que conocí, las cantinas a las que fui en el centro, ¿no? Porque eso también me desesperaba un poquito de la escuela, que era como una especie de burbuja, en la que los primeros dos años estás ahí casi 12 horas al día, de lunes a sábado. Y es extraño porque supuestamente el cine es como retratar la vida, pero en las escuelas estás reclutado y es como el aire espeso del metro, de un bajón del metro, ¿no? Que no circula el aire, no circulan... Yo sentía que no me circulaban las ideas. Pero lo que aprendí, sobre todo de una maestra como María Navarro, ¿no? Que le apostaba a otro tipo de cine y ella hizo como comentarios muy... Compartió como comentarios muy fuertes o que me reventaron la cabeza, que no sé si dijo que si un director quería debutar tenía que producirse, que nadie te iba a llamar a debutar, ¿no? Dos, que la importancia del videoassist, que se dirige desde el videoassist, que es más fácil visualizar una película desde el videoassist que desde una hoja de papel, que el único género que existe en el cine es el naturalista, que no importa si sea de ciencia ficción o qué, pero si las actuaciones y los diálogos no son creíbles, la gente no se va a creer la historia, ¿no? Y ese tipo de... Hay cosas con las que luego rompiste, evidentemente, en algunos casos, en algunas películas. Vamos a seguir platicando con Julio Hernández acerca de sus películas. Siento de pronto que estamos hablando tanto de la infancia de Julio que me siento un poco psicoanalista de buró. No es el objetivo, en realidad. En realidad el objetivo es un poco llegar como justo a... ¿De dónde vienen las historias de un cineasta tan poderoso como él? Volvemos después de esta prosa. Estamos platicando con Julio Hernández Cordón. Julio, desde que haces gasolina y un poco otra de las características de tu cine, quizás en las marimbas del infierno, es mucho más evidente. Es precisamente este cruce que existe entre la ficción y el documental. En algunas páginas de internet uno puede encontrar películas tuyas clasificadas como documental. El caso de La Marimba o Hasta el Sol, que no son exactamente documentales, pues no, sin embargo, digo, como que los analistas o el internet los pone por ahí. ¿Cómo llegas, digamos, a construir este estilo? Pues no. Fue por el CCC, por la escuela. O sea, no por los maestros, sino más bien por la clase de historia del cine. Ahí descubrí el neorrealismo italiano. Ok. Y me impactó esa decisión o ese manifiesto de sacar las cámaras de los foros, ¿no? Y me pareció tan poderoso que dijeran eso cuando en la escuela nos obligaban a estar en un foro y estar adentro de una escuela y de repente resulta que después de hacerse una guerra mundial, hace muchos años o décadas, dijeron, no, hay que sacar las cámaras de los foros, hay que... Llevarlas a la calle. Llevarlas a la calle. Y después hubo un profesor que se llama Jorge Riveros, que era chileno, que por una circunstancia extraña llegué a tardar su clase y me castigó. Y su castigo fue dar una conferencia sobre ¿Dónde está la casa de mi amigo? ¿No? Esta película en iraní. Y me dijo, es una película muy difícil de conseguir. Si no la traes, te vas a... Si no traes la película, además porque tenía que conseguir la película y proyectarla y hablar de ella. Y dije, va. Pero lo que no sabía el profesor Riveros es que existía El Chopo y había como un dealer de películas muy importante. Y ahí la conseguiste. Ahí la conseguí. Y cuando la viste, ¿qué? Me partió el corazón, no solo por la historia, sino porque cuando la vi, dije, es que este es el tipo de películas que puedo hacer en Guatemala. Pero ¿por qué sigas pensando siempre que lo que querías era volver a Guatemala a hacer cine y no quedarte en México cuando ya tenías un buen rato? Cuando además tienes este asunto multinacional en tu vida. Porque sentí, híjole, cuando entré a la escuela sentí el mundo del cine demasiado artificial. No me sentí como cómodo. Como había... No sé, me dio la impresión que había como muchos egos, que había demasiado lobby, que la escuela promulgaba, que los estudiantes estuvieran haciendo lobby en la dirección. Y en esa época era demasiado tímido. Entonces, para mí acercarme con un profesor y tratar de caerle bien, y con los de la bodega, y con todo esto, y me sentí como fuera de lugar. Y dije, no quiero regresarme a Guatemala, donde las personas son más sencillas y más básicas. Y construiste además equipos de trabajo muy pequeños. En la mayoría de tus películas prácticamente trabajan equipos muy pequeños de rodaje. Y has hablado de que esta pequeñez del formato de producción te permite una mayor libertad creativa. ¿Por qué, Julio? Porque extrañamente, entre menos gente, es más rápido todo. Entre menos burros, más bolotes. Sí. Las personas que están, están sumamente comprometidas. Hacen multifunciones, o sea, no solo se dedican a una cosa. Y se avanza, y se avanza, y se avanza, y es como una especie de apuesta. Y es más fácil llegar a una locación, estacionar dos carros, que llegar a una locación, estacionar 30 vehículos. Bueno, cuando hiciste, te prometo, Anarquía, tenías una producción, una película apoyada por Foprocine, una película con un presupuesto, supongo que sensiblemente mayor, el de las otras. ¿Qué pasó ahí? Fue un shock. Me sentí muy incómodo, porque estaba acostumbrado a rodar alrededor de seis personas o diez, y de repente estaba rodando en frente de 60 personas que estaban esperando que yo actuara, decidiera, además porque utilizo la improvisación, tanto de diálogos como de trazo escénico y como de cámara. Entonces, son como procesos muy intensos para mí, porque yo a la locación me siento, le pido a la cámara, al fotógrafo, al fotógrafo, pido a los actores que pasen, y estoy intentando como comprender cómo funciona mejor. Y mientras eso sucede, en Te Prometo, Anarquía tenía 40 personas viéndome, esperándome a ver qué decidía para que ellos empezaran a trabajar. Y volteé a ver y sentía las miradas en mi nuca, y eso me puso como muy nervioso. Y pasó una anécdota que ahora me da risa. El primer día de llamado iba con el asistente de dirección, que es José Ramón Chávez, que es de mi generación, y llegamos por la Plaza de Toros, México, al lado de un parque, y vi tres campers, una planta de luz, un cáter en como con, no sé, 30 meseros, o qué sé yo, autos. Y le dije, José Ramón, ¿nos ganaron la locación? Y se empezó a reír. Y me dijo, Julio, ¿es tu crew? Dije, ¿en serio? Sí, me dijo, ¿es tu crew, Julio? Y me bajé del carro y me encerré en el camper, que nunca había entrado en un camper, además. Y tardé como 40 minutos en salir. Te choqueaste. Me dio mucha vergüenza, además, cuando me bajé, escuchar que los del cátero me decían patrón, que todo el mundo me decía patrón, me sentí como que no me correspondía ese adjetivo, que nunca lo había asumido. Y me costó como procesarlo. Y de hecho, me encerré en el camper con los dos actores de Te Prometo Marquilla, y ellos se me quedan viendo. Me decían, Julio, no te pongas nervioso, porque nosotros estamos, nos vas a poner más nerviosos a nosotros. Porque ellos... Tampoco eran actores. No, estaban debutando también. Y lo que hice fue platicarles de cómo hacían las películas en Guatemala y que todo esto me parecía como súper extremo. Y me dijeron, Julio, te vas a ayudar a hacer una buena película, tranquilo. En ese sentido, ahorita que hablabas acerca de la manera como trabajas, donde una, muchas veces has trabajado con actores no profesionales o con lo que llamaríamos actores naturales, otra, a veces has dicho que has trabajado completamente sin guión o ahora mismo nos dijiste que trabajas mucho sobre la improvisación. ¿Cómo llegas a ese método de trabajo, Julio? ¿Y te funciona por qué? Cuando estuve en el CCC hice como una especie de plan. Me di cuenta que la clase de dirección era lo más... lo más frágil de la escuela, porque la dirección está enfocada como a teatro nada más. Teatro, ¿no? Estaba Margules y todo era como alrededor del teatro y del ensayo. Del actor y te decían que al actor había que maltratarlo, que no había que tratarlo bien, que había que... Y todas esas cosas me ponían sumamente nervioso, porque la verdad es que yo no quiero tratar mal a nadie, salvo si me hacen enojar, ¿no? Y también sentí que los maestros que llegaban de dirección eran personas sumamente raras que les costaba expresarse y que no compartían del todo las ideas, que no había como una metodología, que realmente no hay una metodología de dirección en cine, ¿no? Y cuando la hay, está más enfocada al teatro o cuando los profesores más fuertes o más pedagógicos eran los de documental, ¿no? Entonces, dije, bueno, la escuela es un proceso de experimentación, de aprendizaje, voy a experimentar con mis cortos, que no hay nada que... O sea, no le tengo que devolver el dinero a nadie. Y mi primer corto decidí, que se llama El Metor 31, que está en Vimeo, ensayar durante dos meses, hacer un trabajo de mesa. Tuve esa experiencia. De hecho, fue el primer corto que hizo Gavino Rodríguez. Ok. Después hice otro corto que se llama Hasta el corazón, de mi corazón un pedacito tú tienes. Ahí decidí hacer solo trabajo de mesa, no ensayar, para ver como las diferencias. Y en mi tesis decidí no darles el guión a los actores, no ensayar, no hacer trabajo de mesa y que los actores conocían la historia durante el proceso de rodaje. Y me sentí mucho más cómodo con eso, lo sentí mucho más natural. Sentí que lo que resumí de esas tres experiencias fue que no quería que en mis películas se sintiera el peso del papel. Y se siente el peso del papel en la manera que dicen los actores, los diálogos, y me quedó como la idea súper clara de que una película se termine de escribir en el montaje. Ahí es cuando te das cuenta qué es lo que tienes, qué funciona y qué no. Y me dio... Y me sentí como... A lo mejor es... Obviamente es una fantasía mía. Me sentí como que si fuera parte de los neorrealistas, ¿no? que están como rompiendo algo, como contradiciendo una manera de hacer cine y demostrando que hay muchas maneras de expresarse, que no... que las fórmulas son esas fórmulas, pero no quiere decir que se puedan replicar siempre. Y... Eso. Se me olvidó tu pregunta. No, lo contestaste muy bien, Julio. Pues, lamentablemente, el tiempo se acabó. La verdad es que me encantó escuchar. Yo titularía un poco... Esto es como Julio Hernández Cordón, Orígenes. Digo que me encantó un poco saber de dónde venían algunas cosas. Una de las cosas que más me apasiona del trabajo de Julio es justamente su capacidad de observación del entorno, la posibilidad de construir espejos enormemente fidedignos y bellos en torno a realidades muy complejas y en ocasiones enormemente terribles como son las realidades de Guatemala, de México, de Costa Rica, del norte mismo de nuestro país, como Cómprame un Revólver. Me quedan montones de preguntas en el tintero, pero creo que lo mejor que podríamos hacer con la obra de Julio es justamente acercarnos a ella y darnos la oportunidad de penetrar en un mundo muy personal y enormemente emotivo para los espectadores que se acercan. Nos vemos por aquí en otro cinema 20.1 la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto.